A caballo comienza el delirio de esta carrera, a caballo mi beso, a caballo de la primavera, a caballo caemos al río, a caballo apagamos el frío, a caballo se saltan los broches, a caballo se alumbra la noche, a caballo el amor, a caballo bañado en sudor, a caballo llegamos a misión y juro que no es sacrificio. A caballo querría contigo tenerme una amistad, a caballo y temprano para que se alargue la pista, a caballo andadilla segura, en la más saludable montura, a caballo los santos previerten, y dolor y tortuga divierten, a caballo el amor, galopando hacia el premio mayor, a caballo pasando la viebre, y un trovador cantando de fiebre. A caballo curando la baja presión de la sangre, a caballo borrando ignominias, miserias y hambres, a caballo impartiendo justicia, reclamando el país con malicia, a caballo sin discriminarnos, a caballo total para manos, a caballo el amor, desbocado a todo tambor, a caballo de tan necesario, me siento más revolucionario.